¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Fulagor y bienvenidos a Pokémon Negro Huevo Leque! Bienvenidos chicos hasta grande, se va, seria y vamos a continuar. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vaya episodio se me viene hoy! Antes de nada deciros que acabo de subir un vídeo a mi canal, un tráiler de Pokémon Let's Go bastante guachi pistachi, me cago en la cona. De hecho, en general es un vídeo porque aparte del tráiler hablo de más cosillas guays, así que si queréis ver el tráiler, ver mi reacción, básicamente, y hablamos de Pokémon Let's Go y la futura Pokémon, la octava generación, perdón, pues podéis ir a verlo sin ningún tipo de problema. ¡Está en mi canal! ¡Claro que sí, joder! ¡Me cago en la cona! Así que dicho esto, ahora sí que sí. Música bastante contenta para todo el episodio que se nos viene hoy. He leveleado, evidentemente tengo un nuevo equipo Pokémon, entre comillas. He leveleado a Manchas, que está tal que así, y tengo a mis Pokémon tal que así. Zoma, que ha prendido lanza llamas, lo cual está bien, pero tampoco está tan bien. Aunque bueno, viendo esto, que tiene un ataque y un ataque especial bastante igualada. Así que, pues, ok, ¿qué quieres que te diga? Tenemos a Zoma tal que así, a Peirano al nivel 26, a Castoro al 26 también. Tenemos a Cristo al 27. Cristo no puede subir más niveles si quiero enfrentarme con él contra el líder del gimnasio. Luego tenemos a Manchas al nivel 26, que le queda un nivel para poder, lo que viene siendo, evolucionar. Evidentemente quiero evolucionarlo dentro de cámara, perdón, y no fuera de cámara. Y luego tenemos a Gonzalo. Por cierto, Manchas, al levelearlo, sí que aprendía los mismos ataques que el anterior Manchas. Así que, en fin, tiene brazo pincho en Viteigno. Deslumbrar y Levitón, que ya llevaba con él desde el nivel 1. Y Levitón, la verdad es que puede ser muy clave, un poco de tipo roca, que pueda levitar para evitar los ataques de tipo tierra. Es bastante, bastante bien. Tú lo sabes, yo lo sé. Every one night. Y luego tenemos a nuestro amigo de los niños, Gonzalo, que también puede evolucionar. Pero que aún no evoluciona, porque tampoco quiero. Tiene represalia, hermano. ¿Represalia qué? Tiene represalia, ahí está. Venga, los amigos derrotados. Si en el turno anterior han derrotado a uno, la potencia del ataque aumentará. Aún así, si no aumenta, sigue siendo un ataque bastante potente, de 70 de potencia. Bien, es cierto que la triple patada es mejor. Y maquinación, pues tal que así. Y Onda Iquina también. Aún así, este Pokémon es mejor evolucionado que sin evolucionar. Tiene una piedra lunar, lo cual se la voy a quitar lo que viene siendo ya. Así que quítase la Maboa. Y, a ver, tenemos a Manchas, que también tiene un objeto que es... La vaya lagro, que es vaya una mierda, sinceramente. Dicho esto, no vamos a ir para adentro del gimnasio, hermanos. Porque hoy nos enfrentamos contra Camila. La quinta o cuarta... ¿Quinta? 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 ¿O cuarta de dónde? ¿Cuántas medallas tenemos? Hostia, un momento. Que la he liado, que la he liado. ¿Cuántas medallas tenemos, tío? ¿Cuántas medallas...? Tenemos tres, pues es la cuarta, hermanos. Me quedan cuatro vidas. Ayer perdimos a Doduo en un combate que no lo merecía para nada, tío. Fue un fail... No, no fue fail. Fue algo espectacular. ¡Ah, por cierto! Que se me ha olvidado por completo decirlo, pero Foragono. ¡Que se te va la olla! ¡Ah, y también! Que se me ha olvidado decirlo por completo. Voy a estar, hermanos, el 10 de noviembre en Andalucía Games. Así que, si queréis pasaros, hermanos. La entrada creo que es bastante barata. Creo que es un euro. Estará el 10 de noviembre, que cae en sábado, en Andalucía Games. Tendréis el link en la descripción por si queréis verlo y pillarlo. Si sois de Andalucía, pues podéis pillarlo. Y si no, pues tampoco pasa nada, hermanos. Pero ahí estaré dándole, dándole jueguito y estando ahí diciendo... ¡Hola! Estoy ahí. ¿Queréis abrazarme? Os abrazco, os abrazco, os abrazco. Os abrazco. No sé ni hablar. Hola, mi nombre es Foragono03. Os abrazo. Yo me cago en la cola. Pues ahí estaré. El día 10 de noviembre. Dicho esto, tema Simipur, ¿vale? Tema Simipur que he leído en los comentarios, ¿vale? Ayer no pude leer el comentario porque no pude leer los comentarios del día anterior. Y por lo visto, hermanos, el Simipur era... Era ilegal. Sí que leí en los comentarios. Fora, puedes cambiar el huevo por ese Pokémon, pero ya había cambiado un huevo por ese mismo Pokémon que atrapé en aquel episodio. No recuerdo mismo cuál era. Así que, hermanos, el Simipur lo he cancelado, evidentemente. No me voy a quitar ninguna vida porque tampoco ha sido trascendental de morir o vivir ese Simipur. Así que lo he quitado, lo he cancelado, chicos. Y ya estaría. Y dicho esto, pues ya está. No, tampoco pasa nada, hermanos. Se ha cambiado... O sea, le quito. La verdad es que me jode quitar al Simipur, sinceramente, porque creo que debe ser un Pokémon muy guay. Y tener unos ataques de la polla. Pero, evidentemente, chicos, si es ilegal, es ilegal. Yo tampoco quiero engañaros. Y, evidentemente, tampoco me voy a quitar una vida. Creo que no sería justo quitarme una vida. Así que, en fin. Y tampoco sería justo porque es que me quedan cuatro vidas. Y ya. Que me queden tres, pues ya venga. Hasta luego, Loque, hermanos. Hasta luego, Loque. Que me tiene que durar hasta Pokémon. Let's go, mamá. Así que más me vale. Más me vale estar unos cuantos episodios relajado, tranquilo, sin perder ninguna vida. O sea, necesito estar como dos o tres gimnasios sin perder ninguna vida. Más me vale que mis Pokémon empiecen a evolucionar. Flygon, tío. Flygon, tío. ¿De verdad? ¿De verdad, Flygon? Me rayo, eh. Me rayo, Flygon, eh. Me rayo, me rayo. Estoy rayado, estoy rayado. Por cierto, dame un segundo. Dame un segundo. Que es que he subido. Todavía no he subido para mí. Para día dos y media de la tarde. Aún no he subido el vídeo de Mewtwo en Pokémon Let's Go. Que es el vídeo que he dicho que tenéis que ir a ver. Y yo, pues, lo voy a publicar ahora mismo. Youtuber profesional, hermanos. Estoy grabando un vídeo mientras subo otro. ¿Qué os parece, hermanos? Eso nadie, nadie lo ha hecho. Nadie, ningún otro youtuber lo ha hecho, hermanos. Solo Folagor03. Claro que sí, hermanos. Claro que sí. A ver, eh, si quiere ir esta mierda, eh. Si quiere ir que Youtube, Youtube. ¿Qué le pasa a Youtube? ¡Que va como lorrito! ¡Youtube! No me carga. Madre mía, Youtube. Por favor, lo pido, eh. Youtube, por favor. Hola. Mi nombre es Folagor03 y quiero, quiero lo que viene siendo publicar este vídeo. Es que últimamente Youtube va tan mal, hermanos, que le doy a publicar el vídeo y literalmente se ponen privado. Lo cual, sinceramente, no lo logro entender. Sinceramente lo digo. Así que venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya ha cargado, ya ha cargado, ya ha cargado. Ya ha cargado todito, todito. Maboa. Y publiquito. Ahí están los cambios. Se están guardando. Se cambiará, se cambiará. Ah, Maboa. Maboa. Ahora sí que sí que ya podéis ver el vídeo. Vale. A ver. A ver, Lanza Llama no le afecta nada. Megapuño. Vamos a tirar de Megapuño. Es que tampoco quiero a quemar de Pokémon. Aunque es un Meowth frente a un Flygon. Cuidado con Flygon. Le quita una mierda. Hipnosis. ¡Y golpea! Si yo tiro la hipnosis, lo falla. Pero lo tira él y no lo falla. Me cago en la cona. Cuidado, eh. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado aquí, eh. Cuidado que este Flygon me está poniendo un poquito tenso. Pero ¿a quién podemos cambiar? Peirano. Hombre, Peirano podría tirar de Anegar y luego Impactrueno. ¿Vamos con Peirano? No lo sé, Mabois. No lo sé. Debería de sacar a Roggenrola y que Roggenrola vaya leveleando. Quiero tener un Volor antes de pelear contra el líder del gimnasio. Que el líder tiene tres Pokémon. Uno al 27 y dos al 25. Punta pie me quita una mierda, eh. Punta pie me debe de quitar una mierda. Eso sí, me baja la velocidad. Lo cual no me gusta aún. Pero... A ver. Podríamos tirar de Anegar o... O... O Anegar. Sí, vamos con Anegar. Velocidad extrema. ¿No me debería de matar? No me debería de... No me debería de... No me debería... Uf, madre mía. Madre mía. Es que, tíos, de verdad. Necesito un poco a un potente, eh. Un Tim... O sea, aquí creo que voy a sacar a Timbur o no lo sé. Es que, a ver. Timbur es tipo lucha. Y el tío tiene punta pie, tiene... Bueno, puede servirme Cristo aquí, eh. Puede servirme Cristo aquí, Castor. Vamos con Cristo. Me la... Es que me da igual, chicos. Me da igual, me da igual. A ver, Cristo está al nivel 27. No puede... No puede pelear tanto. Porque está al nivel 27. Como suba al 28, está cancelado. Y Timbur ahora mismo es el mejor Pokémon que tengo. Es el único que puede... Hipnosis. ¡Lo más! Madre mía, lo ha aguitado. Evita el ataque. Lo falla. Lo falla, joder. Gracias. Gracias. Dale un golpe cabeza y lo que sea de eso, eh. Golpe cabeza. Golpe cabeza. Va, va, va. Pasó un más lento puntapié. Debe de quitar una mierda. Me debe de quitar una mierda. Mira, 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 me quito una mierda. Ahí está. Vale, me baja la velocidad. Lo cual me da igual porque... La golpe... ¡Uh! Que asco dentado. ¡Más! El golpe cabeza. ¡Más! ¡El granizo mata al Flygon! ¡Gracias a Dios! Madre mía, Cristo. Ante Cristo y manchas, hermanos. Quiero que se hagan el gimnasio entero. De verdad. Es increíble que un niño, tío. Un Cayetano. Me haga tanto daño. De verdad. Es algo lamentable. Pero lamentable hasta decir basten. Hasta decir basten. Voy a poner, por favor, lo pido. A nuestro amigo manchas. El primero. Tengo que levelearle. O sea, quiero ir con Voldor, sinceramente, al gimnasio. Al líder. Quiero ir con Voldor al líder. Pero me da a mí que va a ser complicado. A ver. ¿Quiere llegar ya? ¿Quiere llegar? Ok, gracias, hermano. ¡Ahí va la polla! Me tenía que ir a... Me tenía que haber ido a curar. Me tenía que haber ido a curar. Soy tontísimo, hermanos. Soy tontísimo, hermanos. Por cierto. ¿El micro se escucha un poco diferente? No sé exactamente el por qué. Yo no he cambiado nada. Micro, ¿qué te pasa? ¿Me oyes bien, Maboa? Espero que me oigáis bien, la verdad. Espero, quiero y deseo. ¡Clefeiri! Vale. A ver. Nuestro amigo manchas debería de poder con Clefeiri. A mí no me rayes. A mí no me rayes. ¡Brazo pincho! A ver, es un Clefeiri de mierda. Robo. Venga, ¿qué me vas a robar? ¿Qué me vas a robar? Si soy mancha, soy un chochete, compañero. ¡Brazo pincho y lo llevas! ¡Pra, pra, 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 pra! ¡Madre mía, manchas! En mi teigro y ya está, ¿eh? Yo creo que en mi teigro. Y ese Clefeiri se va para su casa. ¡Ahí va! Placa, 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 placa. Y el Clefeiri se va a ir a su casa. Ahí está perfecto, vale. Vale, ¿cuánta experiencia? A747, que me da para medio nivel prácticamente, lo cual es bien. Kingdra. Tío, madre mía, los Pokémon, ¿eh? ¡Madre mía, los Pokémon! ¡Madre mía, los Pokémon, ¿eh? Mantengo a manchas, ¿eh? Quiero seguirle peleando y está el 24. O sea, saco a Timbur. A Cristo. Entre Cristo y manchas deberían de poder con él. A ver, yo creo que un golpe cabeza de Timbur debería de hacer bastante daño al Kingdra. Bien, es cierto que Kingdra es un Pokémon última evolución y eso puede tocarme los cojones de manera bastante bestia. Finta, finta. Bueno, a manchas la finta no le hubiese quitado nada. Y el brazo pincho le hubiese quitado un poquillo, ¿eh? Pero bueno, tío, ahí está el casco dentado. ¡Cómo se nota el casco dentado, eh! ¡Cómo se nota el casco dentado! Y encima tenemos luz lunar por si acaso, ¿eh? ¡Paz mental! Se sube la defensa especial y el ataque especial, lo cual me da igual, ¿sabes por qué? Porque Cristo va por lo físico, así que golpe cabeza. Placa, 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 placa. Y le quita una mierda, mucho menos de lo que esperaba. ¡What the fuck! Cuidado, eh, paz mental de nuevo. Cuidado, eh. No me gusta cómo caza la perrita. Como me haga un ataque especial, Cristo se puede ir a la verga. Hazle un crítico, por Dios, otro golpe cabeza. A ver qué hace, a ver qué hace, por favor, rayo hielo. It goes like this. No, vamos, vamos. Madre mía, madre mía, madre mía, hermanos. Madre mía, lo tenía que aguantar sí o sí, ¿eh? Yo lo siento, pero lo tenía que aguantar sí o sí, porque así no estábamos en la mierda, ¿eh? Dos paz mentales que tenía rayo hielo. Menos mal que era rayo hielo, no era surf, no era hidropulso o no era algo que fuera neutro. Vamos a curarnos, vamos. Como que me llamo Folagor 04, ya te lo digo. Cúrate, por favor, cúrate, por favor, lo pido. Ahí está, por favor, que no quiero pelar contra nadie, ¿eh? No quiero pelar contra nadie. ¿Cómo puedo ir para atrás, compañero? Activa esto. Ahí está, gracias. Que quiero irme a curar. Que quiero irme a curar. Venga, ¿dónde está? Ven para acá, ven para acá, compañero. Ahí está, gracias. Más para abajo. Y vámonos de aquí. Madre del amor hermoso, bendito y la concha, Lora, ¿eh? Por favor, lo pido. A ver, no sé cuánto queda para pelear, pero quiero evolucionar a manchas antes de pelar contra el líder. Y no sé si queda a alguien o no, ¿eh? Creo que debería de quedar con un combate, por lo menos, ¿eh? Por lo menos queda un combate antes de pelar contra el líder, ¿eh? Creo, por lo menos. Así que venga, hola, Enfemera Joy. ¡Cúrame a los Pokémon, boluda! ¡Cúrame a los Pokémon, por favor! Madre mía, ese rayo hielo con doble paz mental de un puto Kindra, la reina... ¿Kindra? ¿Kindra tiene pinta de ser un Pokémon chica? No sé por qué es Kindra, que es el rey de los dragones. Pero si tiene pinta mujer, ¿no? Tiene pinta típica anciana, no sé. Kindra me recuerda a una anciana. ¡Llámame loco! Debería ser Quindra, en vez de Kindra. ¡Llámame loco! ¡Puede llamarme loco! ¡Puede llamarme lo que quiera! Pero para mí Kindra es una anciana, un Pokémon anciana, no un dragón. En plan rollo macho. Kindra tiene vagina, tiene ballina, no tiene pene. ¡Pene! ¡Guau! Soy súper infantil. Vale, perdón. Perdón, que se me está pirando, ¿eh? Perdón, que se me está pirando. La verdad es que estoy bastante nervioso por el día de hoy, sinceramente. Que me quedan cuatro vidas. No puedo perder vidas, ¿eh? Sinceramente. No puedo perder vidas. Y la verdad es que tengo bastante fe, bastante, bastante fe en el Pokémon que me puede dar la líder de gimnasio, ¿eh? Fuera de coña. Tengo una fe bastante ciega del Pokémon que me puede dar el... 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 El líder. ¿Sabéis que el líder cuando gane y cuando mate al líder, cuando le derrote, mejor dicho? A ver... ¡Tutututututututu! ¡Uoooo! 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 ¡Nevado! Vámonos. A ver, ¿alguien por aquí? Parece que no. Activa esto, my boy. Yo que sé. Yo que sé lo que hay que hacer. Venga, activalo. ¡Ay, la cona! Bueno, vale. No pasa nada. Sabíamos que había que pelear, hermanos. Y tengo a manchas el primero, así que eso es bien. Si tengo a manchas el primero, eso es bien. Yo siento, a ver, porque bueno, es que a mí lo han enterrado, entre los que me incluyo, por supuesto. Demostramos una fuerza y un estilo dignos de este gimnasio, te lo juro. Venga, peleamos, peleamos, hermanos. Peleamos, hermanos. No tengo problema. Por favor, no tengo ningún problema. No, no, Georgia. Hola, Georgia. ¿Qué tal, Georgia? ¡Hotpip! Vamos, que me dé, por favor, la experiencia suficiente como para poder evolucionar a manchas. Por favor. Es lo único que pido. Por favor, le queda nada. Y el Invitex no le mata. A ver qué hace, ¿eh? Danza lluvia. Joder, ¿en serio, tío? ¿En serio no tiene otro puto ataque, tío? O sea, ¿no tenía yo que ese placaje? Tiene que hacer danza lluvia que hace que el Invitex no sea menos potente. Pero bueno, sigue siendo súper eficaz. Así que no sé. Y es un Invitex no, coño. O sea, quiero decir. Tiene que matarlo, Mabeles. ¡Babeles! ¡Babeles! Perfecto. Vale, vale, vale. Manchas hace daño, evidentemente. Pero 360 que me da para subir al ventinete. ¡Ahí está, Maboy! ¡Va a ver! ¿Quiere aprender? ¡Onda Trueno! ¡Uh! ¡Uh! Maboa. ¡Uh! Se paró la grabación para variar. Vale, ya estoy aquí. A ver. Eh... Deslumbrar tiene 90 y Onda Trueno tiene 100. Así que Deslumbrar paraliza y Onda Trueno también paraliza. Así que... Vamos con Onda Trueno en vez de Deslumbrar. Aunque es verdad que Deslumbrar afecta también a los pocos de tipo Tierra. ¡Pero es verdad! Joder, soy gilipollas. Deslumbrar es mejor que Onda Trueno, tío. Pero bueno, es verdad que tiene 10% menos de precisión. Así que... Dentro de lo malo, ni tan malo. ¡Ahí está, hermanos! ¡Bienvenido, manchas! Evolucionando a Voldor. Y creo que gana la habilidad Robustez. Porque no está arreglado el tema de las habilidades. No sé si lo podremos arreglar finalmente. Pero bueno, no pasa nada, hermanos. Da igual. O sea... Que tenga Robustez este Pokémon es ahora mismo una cosa que yo quiero. Sinceramente. Ahí está Voldor. ¡Manchas! Madre mía, la reencarnación, chicos. O sea, es Jesucrist. Tenemos a Cristo y a Jesucristo, hermanos. Ha sido todo un honor haber podido ver evolucionar a ese Pokémon, la verdad. Venga, bros. Espera acá, espera acá. Tiramos para arriba. Tira el Lupin. Y ahí está el líder del gimnasio. Que, evidentemente, yo lo siento. Me sabe mal, hermanos. Pero vamos a ir a curar. O sea, yo lo siento. Seré un pussy, seré lo que queréis. Pero yo me voy a curar. Porque, compañeros de la Metalurgia, tengo a manchas tocado. Y quiero ir al 100% con estos Pokémon. A ver, realmente, sinceramente, ahora con Cristo y con Jesucristo. No, con manchas. Debería de poder hacer el combate con relativa sencillez. Pero claro, ahora me saca un Lugia. Me saca un Suicuno. Me saca un Pokémon de tipo agua. Con ataques de tipo agua. Y, sinceramente, me cablaría bastante, la verdad. Pero bueno, tenemos Onda Trueno. Tenemos también... O sea, creo que manchas tiene un set de movimiento bastante interesante. Tiene brazo pincho para los Pokémon de tipo agua. O sea, no está nada mal. Y luego tiene Bite e Igneo. ¿Podría prender algún ataque de tipo roca? Sería clave, la verdad. ¿Cómo voy de temas MT, tío? ¿Tema MT cómo voy? Por cierto, debería de levelear también al bicho, eh. A nuestro Siguitel debería de levelearlo. Porque está ya también evolucionando. Porque mientras estaba leveleando, estaba evolucionando. Y yo estaba cancelando la evolución todo el rato. Porque quiero evolucionarlo dentro de Camaragón. Solo quiero decir. A ver, ¿dónde están las MT? A ver, ¿cómo voy de MT? Porque no tengo ni fucking idea, eh. Bolsa. MT, residuos. Patada, giro. Presa, distorsión. Hombre, distorsión. Es que tengo físico solo, eh. Este es físico. Cristo es físico. Zoma no es físico y es apto, eh. Zoma puede ser un gran person, hermanos. De momento creo que lo voy a pasar, eh. Sinceramente. Vamos a pasar de esto. Porque creo que no es 100% necesario, la verdad. Así que fuck my life. Fuck the police. Venga, tira para lo que viene siendo el líder del gimnasio. La nuestra querida amiga. Camila. Y espero que tenga Pokémon malos. Tiene tres Pokémon. Así que la probabilidad de que salga algún legendario, algún Pokémon bueno. Es alta, hermanos, eh. Es bastante alta. Y eso sinceramente me da un poquito de miedo, eh. No lo voy a negar. Vale, ¿puedo ir por aquí? Dime que sí, dime que sí. ¡No! ¡Boludo! Pues venga. Dámelo todo, papá. Perfecto. Ahora hay que hablar, eh. Venga, activa esto. Perfecto. Vamos a pasarlo rápido, evidentemente. Pasa estar aquí haciendo otra vez la misma tontería. Por favor, venga. Activa esto. Venga, el interruptor. Perfecto. No te vayas. Pipi, pipi, cae. Sí, pim, pim, papán. Ahora activas esto. Y con esto hay un bizcocho. Ahora sí que vamos a por la líder Camila. Ahora, ¿con qué Pokémon abro? Podemos abrir con Timbur, con nuestro Cristo. Podemos abrir con Manchas y ese Onda Trueno. O podemos optar por algo arriesgado. Como un Castoro, como un Gon Solo, como un Zoma con lanzallamas. Cuidado, eh. Es que Zoma le he quitado a Ariete. La verdad es que no le tenía que haber quitado a Ariete, yo creo, sinceramente. Un Pokémon muy rápido, que puede paralizar de primeras. Tengo un Megapuño, algo neutro. Manto Espejo, que podría ser la polla. En un futuro, Manto Espejo podría ser la hostia, sinceramente. Manto Espejo es un ataque que no lo estoy utilizando demasiado y que puede ser muy clave. Un Pokémon que me está haciendo todo el rato distorsión o todo el rato algún ataque muy potente de categoría especial. Si sé que Zoma lo va a aguantar, evidentemente Zoma como Miao, no, pero como Persian puedo aguantarlo perfectamente. Pues hago Manto Espejo y pum, me lo cargo. O sea, es un ataque de polla, sinceramente. Es un ataque de polla, pero creo que abrir con Manchas es lo mejor, sinceramente. Tiene Onda Trueno, tiene Brazo Pincho. Es tipo Tierra. Tiene Levitón también. Tiene Roca Puro, perdón. No Tierra Roca. Es Roca Puro, Folagorro. Pues venga, vamos con Manchas. Venga, va. Que solo Garzus quiera. No te has mareado con la velocidad. La verdad es que no. No, pues ahora sí que te vas a marear con la rapidez de mis Pokémon. Pokémon, vamos para allá, vamos a... Cuarta medalla de Pokémon negro huevoloque. Ahí está. Hola, querida Camila. Que me sacas, compañera. A ver, Wirlypede. Tipo bicho. Tengo un biteigno, ¿eh? Tengo un biteigno y eso es la mar de clave. Tú lo sabes, yo lo sé, todo el mundo sabe. Vamos, de cabeza, ¿eh? Ya te lo digo. A ver, qué hace, a ver, qué hace. Púas tóxicas, ¿de verdad? ¿Me metes unas púas tóxicas de verdad? Puf, pereza, ¿eh? Pereza a las púas tóxicas. Cuidado con el Zoma y el... Y el... Y la nevada y el granizo porque el granizo más... ¡Ah! Ahí está, vale. Me lo sabía que me lo cargaba, ¿eh? Sabía que me lo cargaba de un golpe. Bien, 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 bien. Me mola, me mola, me mola. Has hecho daño, evidentemente, por el MITigno. Pero es algo que... Forre 3. No me lo creo. We repay forre 3. ¡Vámonos, por favor! Evidentemente. No sé si es más rápido, pero el MITigno se lo va a llevar, ¿verdad? Es más lento. Ráfaga, ráfaga de qué. Ráfaga de qué. Hola. Hola, ráfaga. ¿Qué es eso? El ataque especial ha subido muchísimo. Me da igual porque el MITigno te va a reventar, querido forre 3. ¡Vámonos! ¡Vam! Un PS. ¿Rebustez? ¡Rebustez! No me lo creo. ¿En serio? No me lo puedo creer. Vale. Va a utilizar... Alguna poción, ¿eh? Enviteigno. Hiperpoción. Me cago en su puta madre. Me cago en su puta madre. Enviteigno de nuevo. Se va a quedar a un PS. ¡Cago en la cona! Me cago en la cona. Estoy pensando en meter a Zoma, pero claro, es que... Uf. A ver, si meto a Zoma, tiene nieve más veneno más ataque de forre 3 que puede ser un ataque especial. Y eso puede ser una jodienda. No creo que utilice otra superpoción, pero Zoma tiene lanzallamas, ¿eh? Eh... Necesito un Pokémon rápido. Zoma es clave porque es muy rápido. 43 de velocidad. 44, 33, 57, 29. Saquemos el Castoro, ¿eh? Castoro, hermano, compañero, ¿qué tal? ¿Qué te me cuentas? Castoro, por favor, lo pido, ¿eh? Castoro, respeta, ¿eh? Castoro, respeta. Cuida este forre 3, ¿eh? La mamá que me parió. La mamá que me parió. Va, forre 3. A ver qué me haces. Púas tóxicas me envenenan, pero no me pueden envenenar. Hiperpoción, ¿en serio? No me lo creo. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo. Agua fresca, evidentemente. A... 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 A Cristo. A... A manchas, perdón. Un viento cortante. Vale, ha provocado un remolino. Joder. Joder. Viento cortante, creo que es especial, ¿verdad? Viento cortante. Creo que es especial. 80 especial. Y ha subido su ataque especial muchísimo. Me cago en mi puta madre. 32 de defensa especial, manchas. Poco eficaz. 62 PS. 38. Buah, 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 buah. Estamos jodidísimos aquí, ¿eh? Estamos muy jodidos aquí, ¿eh? Maboys. Pero muy jodidos, ¿eh? Hay que cambiar de manchas. Hay que cambiar de manchas. Manchas, aguanta, por favor. Lo pido el viento cortante, ¿eh? Aguanta, por favor, Forre 3. Me está jodiendo este Pokémon, ¿eh? Me está jodiendo este Pokémon con la puta robustez de puta mierda. Viento cortante. A ver lo que me quita. ¡Apagos! ¡Hapses! Crítico, tío. Crítico. ¿De verdad? No tengo nada para curarme, ¿verdad? Puta madre. Estoy flipando, ¿eh? Estoy flipando muchísimo, chicos. Zoma. Tengo que tirar aquí a Zoma. Zoma va a ser más rápido que Forre 3 y tengo lanzallamas. O sea, es que tengo que tirar a Zoma. Tengo que tirar a Zoma. Me va a amenenar. Va a meter la nieve. Cuidado con la nieve porque la nieve sí que afecta a Forre 3. Cuidado, ¿eh? Cuidado porque la nieve puede ser clave para que el lanzallamas le mate de un golpe. Cuidado, ¿eh? Que esto puede ser clave, ¿eh? Cuidado porque esto puede ser clave. A la de acero. ¡Evita! ¡Aca que Zoma! ¡Aca que Zoma de puta madre, coño! Ahí está, Zoma. Y Zoma de a Forre 3, ¿verdad? ¡Vamos! Le quitas lo que viene siendo la robustez. Así que el lanzallamas es más rápido. Mátalo, por Dios. No tienes polla. Es bicho acero o algo así. Así que... ¡No! Me lo creo. ¡No me lo creo! Va el viento cortante, lo cual me da igual. ¿Sabes por qué? Porque provoca es un remolino. Y yo voy a provocar tu muerte, compañero. Así que venga. Zoma. 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 Dale por el cua. Dale por el cua. ¡Pim! ¡Pam! ¡Pum! ¡Lanzallamas y hace Forre 3! ¡No, no, falla! ¡Se va! Lo que viene siendo al... Se lo ya la puedo abrir con Cristo. Y puedo ganar este combate. ¡Madre chaval! La tensión, ¿eh? La tensión peritoneal ha sido muy clave. Muy, muy clave. ¡Madre mía! Zoma evitando. Togekis. 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 Me toca la polla, Togekis, ¿eh? Me toca la polla, ¿eh? Me está tocando la polla, la verdad. Togekis, tío. Togekis, ¿de verdad? ¿Me saltas con Togekis? Me rayo. Hola, hola Togekis, ¿qué tal? Una victoria como es de vídeo requiere que te pongan las cosas difíciles. ¡Ay, ay, 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 ay. Golpe cabeza, hermano. A ver qué hace Togekis porque no tenga nada. Viento cortante. Viento cortante. Viento cortante. De un puto Togekis. Peirano. Me estoy rayando, ¿eh? Viento cortante es una jodienda. Peirano, aguanta bien ese viento cortante, por favor. Por favor. Viento cortante y lo llevo a ver qué hace, a ver qué hace. Lo aguanta bien, lo aguanta bien. Lo aguanta más o menos bien. Estoy sudando, chicos. ¿Cómo mato a este Togekis sin perder ninguna vida? ¿Cómo hago esto, chicos? Estoy pensando en quitarle el Stab a favor de viento cortante, ¿eh? A negar. A ver qué hace. Golpe. ¡Oh! Aguántalo, tiene que aguantarlo, tiene que aguantarlo, tiene que aguantarlo. ¡No lo aguanta! ¡No me lo creo! ¿En serio no aguanta un golpe, tío? ¿De verdad? No me lo estoy creyendo, chicos. No me lo estoy creyendo. No me lo estoy creyendo, tíos. Otro puto Pokémon perdido, tío. ¡Qué mala puta suerte tengo, tío! ¡Qué mala suerte tengo en el bloque! Estoy teniendo una mala suerte acojonante. ¿Cómo qué golpe, tío? ¿Cómo me quita tanto el golpe, tío? ¿Cómo me quita tanto el golpe? Estoy flipando en colores, tío. Estoy flipando en colores. Y eres a ti mismo, hijo de puta. Eso es lo que eres. No tienes otra palabra, Togekis. No tienes otra palabra, Togekis. Ya te lo digo, ¿eh? No tienes otra puta palabra, tío. Ahí está, para tu casa, compañero. No me lo puedo creer. Se llega a sí mismo. Y ahí está el golpe de cabeza a matar, Togekis. Porque está muerto, literal. No me lo creo, tío. O sea, no me lo estoy creyendo. De verdad, estoy flipando. Estoy flipando. Cristo suma nivel 28. Perdemos a Peirano. Pero es que no puede hacer otra cosa, tíos. O sea, el golpe, tío. Me ha reventado el golpe, tío. ¿En serio me saca Togekis con viento cortante? ¿De verdad? Teniendo a mi Pokémon más fuerte. Tiene que haber curado a Manchas. Pero es que Manchas estaba jodido. Estaban rojos, tío. Manchas estaban rojos. Y si estaban rojos no podía hacer nada, tío. La puta madre, tío. Tres vidas más la vida cero ahora otra vez. Pero qué cojones. Que me quedan cuatro gimnasios más la liga Pokémon. ¿Qué hablas, tío? No me lo creo, tíos. A ver qué... A ver qué... ¿Cuál era? Pokémon 15 de la caja 4. Explosión. Holy moly, hermanos. Holy moly. Explosión me das para nada. Que no vale para... Madre mía. Hermanos, compañeros. De la metalurgia. Ya está. No me den mal la turra. Mañana... Me voy a tirar dos huevos. ¡Papá otra vez! Pero bueno... O sea... ¿Y ahora dos? Dos huevos, claro. Porque ayer murió uno y no pude tirarlo. Pero bueno... Tiene cojones. Huevos. Las gallinas dicen que ya no pude poner más. No lo sé. Ya. Tíralo ya, venga. Venga. ¡Aaah! 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 ¡Hala! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Has roto los dos? Sí. La madre que me... ¡Aaah!